grabando bueno vamos a hacer unos ejercicios de memoria atención y concentración vale se trata de que cada número que se dice cada número que se dice tiene un ejercicio venga vamos a empezar 1 paso delante 2 paso a izquierda 3 paso a derecha 4 paso atrás 5 6 cunclillas 7 manos arriba 8 giramos y damos la vuelta 9 y 0 no ricardo 0 es este muy bien bien luego de que les enseñamos los 9 perdón los 10 ejercicios los hacemos de forma aleatoria para mantener la atención rápido venga 3 es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer 1 4 5 7 7 7 8 2 4 8 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15